Luego de que Francisco Marben, si ustedes no conocen a Francisco Marben, a lo mejor le suena Lady Tacos de Canasta. Así él mismo se asume con este mote que le dieron las redes sociales. Francisco Marben, conocida también como Lady Tacos de Canasta, es una vendedora mushe, originaria de Oaxaca, ya vende tacos de canasta, lo hace en su bicicleta. Francisco Marben, cobró fama en redes sociales y después fue protagonista en una serie de Netflix que se llama Crónica del Taco. Y bueno, a partir de ahí se ha convertido en todo un personaje vestida con sus atuendos típicos de mujer mushe de Oaxaca. Así sale a vender. A ver, ya le había tocado y ya lo había denunciado, pues que como sale a vender en la calle con su canasta, pues es molestada por los inspectores que están muy pendientes de que se cumpla la ley. Ayer le tocó, estaba exactamente parada en una esquina en la Plaza de la Constitución, aquí en la Ciudad de México. Y un grupo de policías les pareció que Lady Tacos de Canasta estaba obstruyendo la vía pública, lo cual es un delito, usted sabe, gravísimo en la Ciudad de México. La policía está siempre pendiente de que eso no suceda. Cuando hay manifestaciones, cuando hay bloqueos, pues hacen más o menos lo mismo. Entonces ayer a tirones y empujones le quisieron quitar la bicicleta, se le cayeron los tacos y no se quedó callada. Esta fue parte de su denuncia ayer. La mercancía ahí está, ni me toques, no me toques y no te puedes llevar mi bicicleta. No, se la voy a llevar. ¡Desgraciados rateros! ¡Afriados! ¡Muerdos de hambre! ¡Grabes para que vean lo que vivimos en México! ¡Este es el gobierno de mierda que tenemos! ¡No nos dejan trabajar! ¡Prefieren que andemos robando! ¡Prefieren que andemos robando! ¡Vayan a agarrar a los rateros! ¡Mi bicicleta no te la puedes llevar! ¡Si quieres la canasta, agárame, quédate y deja mi vehículo! ¿Saben el trabajo que cuesta? Sabía vender 200 tacos. Ni siquiera son las milloneras. Son 200 tacos que ni siquiera había terminado de vender. Bueno, pues eso pasó ayer aquí en la Ciudad de México. Sigue el tema como una discusión polémica ahí en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡No nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.